Iván, nuevamente culpa de los medios de comunicación. Estas situaciones que se dan, esta protesta que se reportó ayer a través de las pantallas de Next Noticias, de esta protesta entre taxistas, estos enfrentamientos con la Policía Nacional. Ha dicho el presidente que no eran tantos taxistas, que lo que más habían eran periodistas y medios de comunicación y que se le dio toda una cobertura mediática a una protesta, ha dicho el mandatario, de aproximadamente unas 10 personas, que no era lo suficiente esta protesta. Recordemos ya hay algunas personas, por lo menos con medidas cautelares en este caso, producto de esos enfrentamientos que se dan ayer entre miembros de la Fuerza Pública y taxistas, también miembros de transporte de turismo que protestaron ayer. Vamos con declaraciones del presidente sobre este tema. Adelante. La cobertura mediática, tengo que reconocerlo, que eran casi 30, había casi 30 periodistas y eran 20 manifestantes. Entonces eso se ve en la manifestación como si fuera algo, pero eran 20 personas desafiando un tema. El gobierno pasado dio 18.000 cupos de taxi, este gobierno no ha dado ninguno. Tenemos diálogo con todos los operadores de taxi del país, con todos los dirigentes de transportistas, pero no es trancando la ciudad en la mañana, no es usando carros que tienen licencia de gobierno, que es un cupo de taxi para trancar las calles a los demás ciudadanos que van a trabajar. Yo sí les hago un llamado. El día lunes el Consejo de Gabinete va a recibir el reporte del director del ATT y esperamos que para el día lunes en la noche o el martes se dé un pronunciamiento por parte del gobierno con referente al tema de este conflicto que se ha dado entre la plataforma Uber y los panameños que tienen sus propuestas. Bien, escucharon al presidente Varela en relación a estas situaciones del día de ayer con taxistas y transportistas de turismo. Él ha dicho que no eran tantos los que participaban en esa protesta, pero lo que sí habían eran como 30 periodistas que prefirieron darle cobertura mediática. Así lo ha dicho el presidente Juan Carlos Varela. Iván, con ustedes, Estudios. Adelante.